Nuestra gloriosa Policía Nacional ya ha diseñado la estrategia adecuada para contrarrestar los efectos de esta carrera. Si en el hipotético caso surge, puesto que el año pasado estuvimos aquí y la estrategia funcionó y en aquella oportunidad no lograron o no pudieron desarrollar esta carrera. Nosotros exhortamos a estos jóvenes a que no expongan su vida, a que no expongan su integridad física en esta carrera, que nada les va a salir. La Policía Nacional da el seguimiento adecuado a través de su plataforma de inteligencia para evitar y proteger la integridad física de estos jóvenes para que no salgan con ningún tipo de lesión en esta carrera, puesto que la Policía Nacional se encuentra ya con el diseño estratégico instalado para impedir que esta carrera se desarrolle y lograr entonces que estos jóvenes no tengan ningún tipo de lesión.